Se han registrado durante este fin de semana, tenemos un recuento en la siguiente nota. Un nuevo cuerpo de agentes metropolitanos estará en las calles de Santa Tecla a partir de febrero. La comuna tecleña pretende modernizar la forma de operar de estos hombres y mujeres, y uno de esos cambios inició con designar nuevos rangos. Y en esa reingeniería que hemos venido haciendo, lo que hemos ido es creciendo en número de agentes municipales, porque lo que más preocupa a la ciudadanía ahorita es precisamente la inseguridad. Entonces, fortalecer el cuerpo de agentes municipales para esta administración es prioritario. Pero los cambios no incluyen solamente estos ascensos, sino también aumentar el número de agentes en las calles y dotarlos de transporte acorde a sus actividades. Los momentos que vive el país requieren de servidores públicos institucionalmente armados, uniformados y jerarquizados. Con alta vocación de servicio ciudadano, comprometido, sacrificado, entregado y anegado. Actualmente la alcaldía cuenta con 210 agentes en Santa Tecla, y para los próximos meses se espera que se aumente en al menos 500 efectivos. Con imágenes de Adalberto Cruz, informó Ignor Patre. Gracias.